¡Kepa chavales! Ya estoy aquí en un nuevo vídeo y vamos a darle caña al triple elixir chavales, ¿vale? Estoy en directo en YouTube morado por si me queréis ver, pues os lo dejaré en la descripción y en el comentario fijado Vale chavales, vamos a empezar el torneo, ¿vale? Torneo Mundial Triple Elixir Vamos a darle con este mazo que quiero probarlo ahí en el triple elixir con la chocilla y tal, yo creo que va a ir buenardo Vamos a darle y a ver qué tal se nos da, Koli, yo creo que ese Prime me lo tienes que soltar, hermano Yo creo que ese Prime me lo tienes que soltar por todos los carritos que te he hecho Vale, tiramos esto y tiramos esto, recuerden que es triple elixir chavales, ¿eh? ¿Qué pasa perro hombre? Kumuki, grande, ¿cómo estás perro? Saluditos A ver, no, tiro esto por aquí Vale Voy a tirar esto, ¿eh? Podría haberlo tirado en el otro lado, pero... Vale Voy a tirar aquí en megasbirro Bolita de fuego Bien, vamos bien, chavales, vamos bien Vamos, de hecho, esto es para YouTube, hermano Esto es para YouTube Y sí, ya he vuelto a subir vídeos, o sea, el otro día subí uno Y este, pues, es otro Vale, vamos a tirar esto aquí Y esto aquí preparamos la bola Vale, 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 no preparamos bola entonces ¡Ojo, Coli! No es el... No es el Prime Espero que te sirva ¡Hombre, por supuesto! ¡Qué grande el tito, Coli! Muchas gracias, perro, por suscribirte Bienvenido a la Tupe Army Escucha, no te podrás quejar de la... Alertaca que tengo, ¿eh? Buena arda Aparte, a los de YouTube le encanta la alerta Así que... Stonks, muchas gracias, perro Bienvenido, bienvenido a Tupe Army Vale, solo por eso volveré al Wild Rift, ¿vale? Y esto por aquí Empezamos bastante bien Este mazo está muy bien, chavales, ¿eh? Os lo recomiendo 100% Ha tirado un zap al aire, no sé si lo habéis visto Creo que se ha rendido GG, ganamos la primera Ahí está Les encanta Hombre, por supuesto, Komuki Les encanta O sea, la alerta Les encanta Tanto de beats como de subs Les flipa Siempre lo ponen en los comentarios Que les encanta la alerta Vale, vale, vale Primera victoria, chavales Vamos a por la segunda Vamos Vamos al lío Sigamos De una Así Pa, pa, pa Rápido, rápido, rápido Vale Está, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moins Torneo CR ¿Qué pasa con el torneo CR? Esto aquí creo que Que le da Mala mía, la verdad Voy a tirar aquí esto Uf, que buena bola, eh A lo tonto Vamos a tirar esto Vale Se viene spam de hornos, chavales Y de princesitas Verás Buah, chaval Qué locura va a ser esto Chavales Va a estar complicado Os lo digo desde ya Desde ya Va a estar complicado Chavales Madre 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 mía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, mira, mira Ese príncipe ¡Pum! Buenardo A la mínima hay que aprovechar Para hacer esto Perfecto Mírese baby, chaval Mírese baby, papi Mírese baby, papá Mírese baby Vale, vale Perfecto, perfecto Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Y de hecho voy a hacer esto Voy a darle al horno Y a la princesa Por mucho que tenga Pandilla ahí Qué mal Está jugando este buey, eh Vamos a tirar esto por aquí Y tirar a bola Perfecto A 12 de vida ya Vamos guay, eh Chavales Vamos guays Vamos guays Tiramos esto por aquí La bola al barril ahora ¿Vale? ¿Te acuerdas que ayer Un chico te decía Pito chico Me habló el susurro Pero madre mía Ese tío estaba mal de la cabeza Esto por aquí Bien No puede con nosotros Chavales No puede con nosotros Les reventamos Les reventamos Eh José Este mazo va muy bien Buenardo Tanto en ladder Como en el triple elixir No sé cómo vas a matar Esa princesa Pues así Kumuki Así Kumuki Brother Así Que también Por cierto Chavales Para los de youtube Eh Como bien veis aquí ¿Vale? Si llegamos a 20 cofres Comprados Pues dejaré también El enlace En la descripción Eh Voy a regalar sub En mi canal de twitch Así que Estad atentos chavales Y también Bueno He dejado mi setup En la descripción Eh Vale Vale Vamos al lío Vamos al lío A ver Ojo El dragón eléctrico En ladder Vale 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 Pues luego lo uso ¿Vale Luis? Voy a estar dándole un par de partidillas Por aquí De partidillas Perdón Esto va para youtube Si va para youtube Kumuki Yo estoy usando un golem Para más mancos No skill Osea para Para todos mis suscriptores De youtube De reclutas Si Esta bastante bien Andrus A mi me gusta Eh ¿Sabes tú Helco? ¿Cómo estás tío? Vale Voy a tirar esto aquí Ojo Que grande Que grande Que grande el Kumuki Madre Espérate 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 Que se me viene Se me viene Se me vino Se me vino Vale Que grande Kumuki Bienvenido Amad Amad Gaul Se te quiere Perro Que bolita de fuego Chaval Que bolita de fuego Papá Tenemos esto aquí Y no recibimos daño Vale 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 Full focus Chaval Ahora hago caso ¿Vale? Muchas gracias Kumuki Por esa suscripción De regalo Y bienvenido Bienvenido Amad Amad Gaul Se te quiere Guapo Vamos a tirar esto Por aquí Esto por aquí Vale Cementerio Ahora si Let's go Tiramos esto Me tengo presión Bolita Pero ¿Por qué ha cambiado El target? Se estaba dando La torre El baby Madre Esto aquí Madre Bolita Puff Que defensa Papá Que defensa Papá Ojo Por poco Se escapa Vale Buen daño Buen daño Buen daño Se me viene Con el Meca caballero ¿Qué? Va a tirar Mini P.E.K.A. También La chofilla Es muy buena Esto por aquí Voy a tirar Voy a tirar esto Ahora aquí Aprovechando eso Voy a tirar la bolita Vamos Hombre Los magos Eléctricos Que golpen en torre Hombre Vamos a ciclar Vamos a ciclar Vamos a ciclar Let's go Chavales Let's go Let's go Let's go Que por cierto Chavales A mi gente De Youtube Hoy seguramente Voy a publicar Un sorteazo Un sorteazo De locos Chavales Voy a publicar Un sorteazo De locos Así que Estar atentos A mi Twitter ¿Vale? Porque lo voy a poner Por ahí Pero obviamente Tendréis que seguirme En otras redes sociales También Pondré los requisitos ¿Vale? Y el tweet principal En Twitter Así que Si no me seguís Chavales En Twitter ShockingRCQ Tenéis que buscarme Porque Se viene Un sorteazo Vamos a por la siguiente Partida Chavales Que de momento Estamos siendo Muy pero que muy Bien Triple elixir Vamos al lío Tiramos la chocilla Siempre que tengamos La chocilla Chavales En esto del triple elixir Hay que tirarlo Si o si Vale Tiramos el príncipe oscuro Para la derecha Para ese leñador Preparamos un baby dragon Porque vamos a atacar Por aquí Vamos a atacar Con esto Uy Espérate Porque se me viene Madre Vale Contra Vámonos a la contra Baby dragon Uf Complicado Vamos a tirar esto Por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vamos a ignorar Totalmente Lo de la izquierda Y vamos a atacar Y vamos a atacar Tiramos otra aquí Vamos guay Vamos guay Yo creo que sí Mire, mire, mire Ese leñador Uuuuh Papá Ese leñador No, ese príncipe oscuro Perdón Vale Eso muy mala Muy malo Muy malo Ese Ese gigante eléctrico Ha sido muy malo Ataqueado sin elixir Amigo Exactamente Venga, tira el rayo Venga, tira el rayo No lo va a tirar No lo va a tirar Vale Parece que se viene Con Un ataque Por la izquierda Buena Ardo Este se cree que nací ayer GG GG, mi bro GG, GG, GG Vamos ahí Chavales Let's go No lo sé G Pero Creo que no Así que nada Chavales Buenardísimo Mazo Recomendado Para el torneo mundial ¿Vale? Así que Ya sabéis Tenéis que Copiarlo Porque Este mazo Está muy Pero que muy Recomendado Para el torneo mundial Así que nada Chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Besazo Bye 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 ¡Gracias!